¡Muy buenas! ¡Seguimos en Temtem! Antes de nada, comentar y deciros Últimamente estoy subiendo muchas cosas y todas a la vez No sé cuánto tiempo podré aguantar con este ritmo de subir tantas cosas todas a la vez El journey la verdad es que me está gustando bastante He jugado ya un par de horillas Y la verdad es que, oye, no está mal, eh Para lo que es en sí y tal Bastante... bastante nice Y bueno, eh... Yo dentro de lo que cabe intentaré subir un poco de variedad Que es lo que me gusta a mí ir cambiando de unas cosas y otras Pero entre lo nuevo de Daules Que la semana que viene sale de Universe in la Beta Y todo lo que estoy subiendo ahora Tendré que esparcirlo O... o... o no sé, que haré con mi vida Pero bueno, eso ya son problemas de otros mundos El caso es que nos íbamos a ir hacia las cumbres Y ahora sí nos dejan, bueno, cumbres no Puentes donados Que ya confundo el juego No pasa nada Seguimos con los Temtem ahí a tope Así que vamos a ver, ojo, vamos a empezar aquí con un doble doble Vamos a ver como nos ponemos con este doble doble Nos vamos hacia las montañas Vamos a empezar... vamos a empezar con esta mezcla extraña Venga, vamos ¡Ojo! Hay dos del bosque corriendo Aquí viene un nuevo domador recién salido del dojo Pero Fer, nosotros también acabamos de salir del dojo No, en realidad nosotros no... bueno, yo no he salido del dojo ¡Shh! Silencio ¡Que no he salido del dojo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Lugareños! ¡Vamos a tope con ello! Venga, nosotros con nuestro Ganky, nuestro Ginky, nuestro Funky Para darle del Funky Vamos a ver, corriente... este... Vamos a darle aquí corriente Y hoja bendisca Venga, rápido, va, pa, 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 pa... ¡Perfecto! Por dos, así me gusta ¡Que pilles por dos! ¡Olé! ¡Vámonos ahí! ¡Vámonos ahí! Vale, aguantamos bastante bien Nos suben los peces Los peces, los puntos de habilidad Vale, tipo planta Eh... bien Pues nos metemos con este Hoja bendisca a este Uy, que lastímica, oye Pues me voy a llevar otro de gratis, eh Vale, tú ponte escudito, pero no ataques, ¿vale? Así me parece PT Venga, vámonos Arenoso Bueno, bien, está bien, está bien Vale, pues a ti te pongo esto Hoja bendisca y a ti te va a dar un picotazo No, a los gusanitos hay que comérselos Pues a picotazos no está nada mal Vale Esto está bien La estamina la tenemos un poco ahí, ahí No es que sea... no soy contento con mucho... con mucha estamina, pero bueno Aguantamos, vale, ahí me sube, ahí me sube Venga, ahí, subiendo, subiendo, subiendo ¡Ojo! Un face to face Ya me imaginaba yo, y este también, ¿no? Bueno, este te hace lo mismo de daño Aprovechemos el nivel Si yo pongo hipnosis A este Primero atacas Luego la hipnosis Es que como me mete un rayo al pájaro, lo mismo me lo funde de una Por eso quiero... Sí, ternura Estás bajando los ataques Y al final te voy a quitar menos que... Pero bueno Si yo te duermo Un par de turnos, como el que no quiere la cosa Vale Estás agotado, ya me imaginaba yo Esto me imagino que no te hará mucho daño Así que le podemos meter con esto Y tú vas a descansar Eso es, uno más y cae El otro sigue durmiendo un turno más Yo aguanto bien Vale... Eh... Tú llévate otro de estos Por favor, acaba con él Lo necesitamos Te va a salir un picotazo Y con eso acabamos con los dos, ¿eh? ¡Con los dos! Venga, has hecho tu parte Vamos, ganky Haz la tuya ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Eso es! Venga Para hack este... Ha pillado bastante, pero bueno Bien, bien Podríamos ir a curarnos Y luego seguir Pero bueno, avancemos un poco más Vale, vale Seguimos, seguimos Por aquí no hay nada raro, ¿no? En una cajita extraña Que tenga que levantar con el pie ¡Ojo! Madre hija Buen día ¿Le apetece un combate ten-ten Para pasar el rato? Es un camino muy largo y serio Un placer enfrentarme a usted ¡Fortunate hija cinta! ¡Vamos! ¡Fortunate hija cinta! Venga, a ver Uno de... Aéreos Dos aéreos Uno es de agua, creo Vale, vamos a hacer una cosa Eh... No sé lo que hace un cama Así que vamos a darle caña Venga, a tope con ello, va Por dos Me imaginaba, son aéreos Con lo cual, por dos pillas Y no, no lo hemos cargado Esto me da mal... Pina Hasta luego, crack Vale, el siguiente turno van a acabar con él Así que aprovecha Bájame la vida todo lo que puedas a este Un picotazo a este Y luego se lo carga Eh... Tiene que haber previsto que a ese nivel 3 iba a aguantar un poco Uy, que poquito la he quitado Porque es bicho Claro No he pensado bien mi táctica A usar Pero no os preocupéis Eh... Vamos a meter a este Vale Tú me vas a formear al resto Le vamos a meter un arañazo por aquí Vale Acaba con ese Es justo, ¿no? 12 Vale, tú te vas a quedar osausto O no te vas a quedar Vale, te puedes ir tranquilamente Ha dicho Ukama Ha decidido Ukama que no se va a quedar O sea, tú tampoco Crack Si él no, tú tampoco Eh... Está saliendo un poco raro estos combates, eh No he empezado con mi mejor pie Venga, ahí sube de experiencia, sí señor Es que los skills estos, tío Tú te metes un... Con 4 o 5 skills estos O sea, farmear y ha subido de nivel Exagerado Venga, Houshi Dale caña Empieza con un... Golpe cola por aquí Tú dale... Venga, sí, dale Vamos a darle caña Vamos a darle ahí fuerte Y tremendo Y duro Bueno, no tan duro, eh También te lo digo Me ha quedado un poco ahí la cosa Vale Hoja cortante Bueno, ahora tú no me operas vida Con lo cual no hay... No, no, no Venga, tú un arañazo Tú una ola Y... ¡Y ya está! Y siguientes Venga, vamos Aunque estoy por volver Y que me curen un poquito y esas cosas Tenemos un éter Podemos usarlo para avanzar Y luego ya veremos Qué hacemos con la vida Sigue ese peinado Venga, Fortuna Fijacista Hasta otro día Venga, vámonos Al carril Vámonos Ojo Oye, y por aquí ¿Por el agua se puede farmear? En plan... ¡Eh, eh, eh! Hola, 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 hola Historiadora aficionada Bienvenido a los puentes donados Estimado viajero Aunque... No queda mucho de los puentes Aún siguen siendo majestuosos Si... Se para uno a pensarlo Tengo que... ¿Donados? ¿Por qué donados? Ciertamente Fueron un magnífico regalo De un tiempo ya olvidado Los construyeron unos ingenieros verdaderamente hábiles Los mejores de las... Milínsulas El pueblo de Omnimesia quiso ofrecer Tan soberbio presente a los ciudadanos de Denix Aquello ocurrió hace muchos siglos Y la situación ha cambiado enormemente Pero aún es posible recorrer su ruta Y no lo considero una hazaña menor Ni mucho menos ¿Puentes? Sí... Sé que no lo aparentan Pero... Eran unos imponentes puentes de piedra Por supuesto se despegaron hace mucho tiempo Y la visita actual es mucho menos espectacular Aunque da algo parecido A un puente cerca del fuerte Barlovento El hecho de que siga de pie atesta el talento de sus constructores Tengo que irme Ya habéis conocido un poco más la historia de Tentem Esos pobres escritores contando su historia que a veces no leemos La pequeña leche por ellos A ver crack Vamos a hacer una cosa Te vamos a poner a ti Te vamos a poner a ti Y vamos a ir avanzando como si no hubiese un mañana Ya me vendré a farmear por aquí a ver que hay Y a conseguir más Tentem A ver... ¡Eh! Ven aquí Mira este Tentem que acabo de capturar! Seguro que no podrás con él ¿Solo hay una forma de averiguarlo? Sí que podré ¡Solo hay una forma de averiguarlo, amigo! Vaya cosa he hecho Venga, vamos a ver Ha dicho a este, solo tiene uno O sea que va a pillar como si no hubiese un mañana Ojo, esa es la evolución del... del otro La nubecita Son nubecitas, ¿sabéis? ¡Wiplum! Muy bien, Wiplum Pues, Wiplum Vas a pillar como si no hubiese un mañana No sin antes que hagas... ¿Qué has hecho? La ternura, vale, vale Me bajas el ataque, sí, porque sabes la que te va a caer, ¿no? Mira, 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 mira ¡Ataque combinado! No te lo pillamos, ¿eh? Uh, eso, eso lo ha hecho, ¿eh? Eso, el Urisol aquí Le ha hecho bastante burpita al colega, ¿eh? Bueno, pues, vamos... Venga, pues, a ver qué tal le hace esto Vale, más o menos, más o menos Y con esto, hasta luego, crack Bueno, pues, tu mega Pokémon ese con el cual no íbamos a poder... Vencer No ha atacado, que lo sepas ¿Cómo lo has hecho? Pues le he dicho, haces tú haz lo otro Y ellos lo hacen, ¿sabes? Es así Tú le has dicho Échale ternurita y cariño y amor Y has pillado, has pillado, ¿por qué? ¿Por qué saltas? ¿Por qué saltas? ¿Por qué quieres volver a darle? No seas así de... No seas así de cruel, hombre A ver, ¿qué se cuece por estos lags? Balón, paja Lástima de tener eléctrico Si no el Ganky ese te hubiese hecho por lo... El Ganky es muy bueno, ¿eh? Sobre todo para los inicios Le metemos su orisol Le metemos una pata a los morros Bueno, en el hocico en este caso Creo que es el piquito Es nivel 7, pues tampoco le echo mucho, ¿eh? Así entre tú y yo Dale un ojo cortante a ver qué pasa Y... Dale con todo lo duro Dale con todo lo duro Mira todo en el medio Bah, que pille Esto, ¿ves? De una... Venga, vámonos La estamina es algo muy importante en los Tenten, ¿eh? Cogido por ello Ataque y estamina Hay muchos ataques fuertes A ver... Dos pajarracos Venga Tenemos aquí con la simbiosis de ellos dos Le vamos a meter el... No, el Urión Hemos visto que... Vamos a meterle esto a este Y esto a este Así por lo menos... A ver... Vale, bastante efectivo Y encima nos hacen dos por uno Le baja ahí... La movidita... A ellos Utiliza hoja cortante Venga, esa buena, esa buena, esa buena Venga, son... Ojito, que aprendemos Ráfaga de viento Pues le puedo cambiar por el escudo tímido, ¿no? Recibo más defensa Si, ¿no? Porque esto es ataque Con lo cual, por escudo De una Vámonos Pues venga, o sea Bueno, es que claro, es aéreo La ráfaga de viento No le va a hacer mucho Esto quita cincuenta Pues dale aquí con esto Tú dale aquí con esto Y esto debería bastar Vale, a la mitad por lo menos Ojo Te ha dado fuerte, ¿eh? Te ha hecho petito Y tú pillas por la noche Ahí lo tenemos Venga, perfecto Seguiríamos avanzando Ya me dedicaré a farmear tranquilamente después Y os diré... ¡Ja! Tengo este Pokémon y tú, ¿no? Eh... Venga, vale, seguimos con ellos dos Venga, estamos aquí con Don Tomcham Luchando contra Giovanna Giovanna No me des mucho la vara Nos echa dos ¿Cuántos tiene? Guau Venga, cracks ¿Qué tenemos por aquí? Hay que darle rimillo Tiene tres, ¿vale? Así que le metemos Urisol A este Y esto a este Para que saque el siguiente Le metemos cañas Un nivel ocho Supiramos el nivel Tenemos que repartir, ¿vale? El eléctrico, tío Necesitamos un eléctrico aquí Te abofetea y te quita muy poco Eso me gusta mucho Porque tú le revientas Perfecto A los de agua Ese ataque Les viene muy bien A mí no tanto Pero ahora se la devolvemos No hay problema ¡Pique, pic! Qué lástima del eléctrico De verdad te lo digo, eh No tengo un eléctrico como allá Pero bueno Venga, vamos ahí ¡Dale caña! Hacemos sinergia Le damos con la matercia Oh, como me gusta eso de encogerle Es como una cordela Hacerle... Es increíble Vale, vamos a ver Utilizar mi maña Pero falla ¡Has fallado, crack! Lo tienes que haber hecho Me queda para hacer... Sí, te vamos a hacer por aquí un Urisol Y... Esto me quita... Vale... Venga, y este para este ¿Ves? Estamina, muy importante, estamina Va a poder hacer contra más ataques fuertes Mejor ¡Pique, pic! ¡Pique, pic! ¿Por qué aguantas tanto? Menudo, coño Venga, ráfaga de viento Me quita la mitad Pero me da igual Cacamos con él con la patada Ya está, ¿ves? Ha perdido conocimiento ¡Ojo! No tiene una maldición, ¿no? Vale, perfecto No tiene maldición, está bien Y luego me quitan ahí, mira Venga Tenía cara de alegre en la muchacha Salimos por aquí Vamos a meternos Porque quiero ver si hay cajas No hay cajas Último combate Y luego parece que salimos a un claro, ¿no? Sí, en el claro que no hay nada Al cual luego tenemos que cruzar Y ahí tenemos una misión Por lo menos llegar hasta aquí Si llegamos hasta aquí me conformo Y ya en el próximo Pues haremos este trocito Y avanzamos y demás Y comencemos Avancemos A ver, qué momento tan estupendo Para entrenar un poco a tu Stemte Sin pretensiones ni nada Venga, sí, venga, vamos Vamos a entrenar a lo que te voy a dar, ¿sabes? Venga, aloro ahí Ay, si es que echo de menos el Ganky, ¿eh? Estos eléctricos de moda Se merecen una ola Ráfaga de viento Vale, tengo la ráfaga de viento Y a ti ¡Ojo! Vas a pillar por todos lados, ¿no? Este es melee y agua, quiero recordar Y ahora es un poco más pequeño Y ahora es un poco más El tamaño normal Esto me va a doler Y mucho Y eso no le va a doler tanto Vale ¡Ojo! Vale, eh... Tuvo visor a este Tú le das una patada a este Y cárgatelo, por dios Tiene mucho nivel pero te lo cargas Venga, madre Pero... Venga, ya está, ¿ves? Por querer jugar Sabía que me lo iba a eliminar Pero... En fin Usa ira Bueno, pues acaba con este Y ya sacamos a los otros Y así repartimos un poco la experiencia Venga, dale caña Vale, vamos a sacar a este Que va a pillar con el aéreo, eh También os lo digo Así entre nosotros, eh Sin que sirva de precedente Vale, usa aurisol con este ¡Ojo! Esto a lo mejor es... No Venga, dale caña Aguantas, ¿no? Vale, acabas con este Recuperas vida Esa es la idea principal ¿Qué te baja? Defensa Vale, vas a pillar con un golpe Y con lo cual no pasa nada Eso es Términatelo Es que él sube de vida Un poquito, ve Estamos ahí en plan carroñeros Vale Venga, dale caña por aquí Tú le das un golpe de cola por allá Eso le ha dolido ¡Acaba con él! Buenísima, buenísima ¡Va, Bokaku! Y es que él sube de vida, ¿no? Ya está, tenemos que recuperar la mitad Increíble Eso ahí, sube, sube estadística Sube estadística La stamina es lo que no te sube Esa es la maldad que tenemos Bien ¿Por qué haces eso? Ahí cruzamos Ok Por aquí no hay nada, ¿no? No, no, casi vuelvo a saltar para abajo ¡Yepay! Vale, se nos complica la cosa, ¿eh? Ya os digo yo que se me complica la cosa Venga, vamos a aguantar el máximo Y si no vuelvo, curo y seguimos de donde Eh, ya ca... Oh, aquí hay una caja ¡Eh! ¡Te he visto hablando con Giovanna! Sí, claro Si no, no podía pasar hasta aquí ¿Eh? Coherencia Venga, sí, venga, sí Sí, sí, me había visto A ver ¡Cállate! Acabo de decir que no te hablabas conmigo Si discuten entre ellos Venga, me tengo que ir Hasta luego, por favor, empezamos No seas ridículo, Giovanna No te darían ni la hora Vamos a verle El chaval está enamorado de Giovanna ¿Queréis dejarle tranquilo? Apañas con vuestras cuentas Me importan, bueno Me están esperando en otro sitio Venga, que no discutáis Eso arreglalo entre vosotros ¿Me queréis dejar pasar? Que tengo el tiempo contado ¿Por qué no vais a hablar con ella? Yo, sí, tú tío Ir, vas, de frente Hola, hola Te pones nervioso Gangoseas Haces el ridículo Y te vas para tu casa Claro Pues eso, vamos A lo nuestro No tengáis muchos tenten Que la liamos Vale, dos tipo bichos Vale, dos tipo normales Un volador, otro no Vale, tienen cuatro No tengáis muchos Pues tienen cuatro Vale, hay que jugar con... Con cabeza, con cabeza Hay que jugar con cabeza Venga, con cabeza Venga, con cabeza Que tenemos la estamina Justo para pasar el día Y esto no quita mucho, ¿no? Vale, sí Vosotros ponéis escuditos, ¿vale? Muchos escuditos Siempre escuditos Hacerme caso, funciona Eso me ha gustado Vale, vale, sí, sí, sí Bájame el ataque Porque acabas de pillar, ya he dicho ¡Uh! Voces triventes Este es para los dos Vamos a ver a Loali Como le dejo Aquí al colega Venga, confío en que te lo cargas, ¿eh? Confío en ti, tu guay Esa es Esa es Vale, te baja mucho la estamina Quedan dos más Son doce Le voy a quedar un poco exhausto A lo mejor Voy a subir estadísticas Mira, otro tu guay Pues ya no eres tan exótico, ¿eh? Ya tienen otro Ventisca no hará mucho Ráfaga pulmínfera tampoco Con lo cual Dale un picotazo a este Un golpe cola a este Uy, por un pelo mancho Vale, pero mientras que se ponga eso No me saca el otro No le mata por la defensa, ¿eh? No pensé que hubo otra cosa Vale, bien Ventisca le quita la mitad Dale picotazo Tú dale un arañazo Vamos aguantando para cuando saque el último Esa es, buenísima Vale, sácame al último Que intentamos avanzar aquí haciéndolo tocho Vale, vamos al ataque Se hace arriba, cariño y sepultura Sepultura la que le vamos a dar a ellos Vámonos Venga, otro tu guay Que guay Vale, eh... Uh, me va a quitar un poquito de vida No me interesa, no me interesa Picotazo a este, venga, acaba con este Rabia contenida a este Y con un poco de suerte Venga, carroñero Chaco, saca, carroñero Es que... Recupera esa vida ¡Con toda tu furia! ¡¡Dale, candela! Pa, 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 pa Está reventado No del todo, pero está reventado Un picotazo por aquí Un arañazo para que sea un golpe rápido por allá Perfecto Y una, sin más Increíble, me lo botanme Ahí estamos, estos sí que tienen buena sinergia ¡Vámonos! Estas peleas, mira, mira que enfurecidos Uno por el otro ahí Estoy enfadado contigo Y seguimos, ¡eh! ¡La caja, la caja! Dale ahí Dale una patadita, va ¡Va! 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 ¡Eso! ¡Te ha costado, eh! Dos repelentes, sí señor, venga Tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem Repelente ¡Vamos con la quinta, ahí va! ¡Oju! ¡Cómo mola eso, tú! Ya lo veremos ¡Hola! ¡Hola, Sonia! Amor de mi vida, de mi corazao Si buscas pelea, aquí no lo vas a encontrar No, no puedo Pelear contigo porque me ha robado el corazao Solo estoy tomando el sol Tranquilamente. Vale, pues vamos a pelear Como ya te he dicho, no va a ser con dos combates Y por qué no Tengo mis motivos Vale Bueno, pues de acuerdo Sabes en estas cosas que podemos hacer, ¿verdad? Ya te he dicho que no Vale, vale, yo lo haría por intentarlo Ya estás, me dices que no Es que no Pero Quédate con mi corazón Volveré un día de estos No sé cuándo Pero un día volveré Quizá fuera de cámara Quizá no Sígamos Ah, vale, con escalada O equipo de escalada o lo que sea Subiremos allá arriba Eso está muy bien Recolectora de flores Lo siento, pero estoy muy ocupada recogiendo flores Eh, un consejo, ¿vale? Las flores Un poquito más hacia la derecha Sabes lo que viene hacia adelante, ¿vale? Como que ahí ¿Eh? Ahí se cogen mejor Porque donde estás ahora Es como Como que estás sin nada, ¿sabes? Llego cita corta No sé Eh, no tengo tiempo para charlar ¿Estás buscando Tentem? No, ha dicho que flores ¿Estamos tontos o qué? Dice Tengo prisa de pasar todo el día ¿Eh? Ah, tengo pinta de pasar todo el día ¿De paseo mientras capturo bichitos preciosos? Estoy trabajando Recogiendo flores, claro Sí, ese es mi trabajo Y no es fácil Ya, claro Recogiendo mi Tentem Hasta la boca Habla con tu jefe Ya, yo pensaba lo mismo Tú, guay ¿Qué haces? No, déjame en paya El que está tu paso soy yo Vale, esta mujer Tiene una HP Ahí lo tenemos Esta mujer tiene una misión Veremos qué quiere Hola, viajero Hola, Julia Que sé tu nombre Aunque no me la hayas dicho ¿Quién eres? Por cierto Soy herborista y perfumera Como ya sabe que sabemos su nombre No nos lo dice Juerencia ¿Por qué eso le hemos dicho? Creo fragrancias naturales A partir de flores Y aceites No serás la jefa de la de al lado ¿Y tú qué haces aquí? Recoger lavanda Para mis aceites esenciales Y sales de baño Bueno, para las sales ¿Por qué para las sales? No Es una cosa súper interesante Que me interesa hablar ahora En mi vida de cazador Y novador De Tentem Pues porque Me he quedado sin sal Tenía que recibir un pedido nuevo De sal marina De mi proveedor habitual De turquesa Pero dicen que el transportador Se ha retrasado Sí, algo tengo que investigar Respecto a eso A este paso Tendré que pensar En alguna otra forma De usar toda la lavanda Que estoy recogiendo ¿Puedo traerle sal? Perdona, no para ayudarte Sí, puedo traerte sal Algún día que me acuerde En que tu misión está aquí Y tenga que volver a dártela Que por esto es un MMO ¿Harías eso por mí? Gracias Bueno, no es un transfusivo Ha sido más un Gracias Si encuentro la forma De llegar a turquesa Y traerme sal marina De las sales de Loreto Me alegrarás el día Si consigo atravesar Este campo Porque el campo es largo ¿Vale? Podemos traspasar A ver, si consigo llegar aquí Va a ser un milagro Con dos tendentes Tendré que revivir alguno Pero de momento ¡Corre! Si veis alguna caja Me lo decís Bueno, pues no ha sido tan complicado ¿Vale? Pensaba que va a ser Un poco más difícil Pero ya he visto que no Venga, dos combates Ok, primero aquí ¡Vaya! Otro niño pijo ¿Eres amigo de Arburiense esa? ¿De la Arburiense esa? Lugareño enfadado ¿A ti qué te importa? Pues sí Solo por joder No sé quién es Te voy a enseñar buenos modales ¿Sí? Verás Ahí está Arreventamos Con ganas Con saña Tu guay y Skye Darle a A Floripendia Solo tiene uno Es que te vas a llevar Por todos los lados Es que voy a ir a saco contigo Nivel 16, ¿eh? Se habla poco de eso Estás que le has hecho algo, ¿eh? Bueno, ahí mejor Ahí mejor Tu guay ¿En serio? Porque te revierta Casi entre tú y yo ¿Vale? Golpe cola Es melee Los golpes físicos No le harán mucho daño Pero bueno Vale, usa furia Aprovechar que baja la defensa Para zurrarle Venga ¿Vale? Necesitas descansar, ¿eh? Venga, descansa Porque nos va a dar aquí un... Esto quita 35 Esto quita 20 Pero es que no le quitas ni del nodo Venga Por favor Ha bajado su defensa ¡Ahora! ¿Qué me ibas a explicar? ¡No! ¡Dímelo ahora! ¡Dímelo ahora! Hace un momento he sufrido Pero ahora, ¿qué? 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 Sin más Así te lo digo Siguiente Ojito Ojito Venga Digo Un poquito ahí Vigil Pero no Necesitamos, ¿eh? Vale, hay que ir a tope Hay que ir a tope Hay que ir a tope Este es nivel 6 Claro, es que me puedo cargar a este Pero es que tiene otro Vamos a ir a por el tocho ¿Vale? Sé que es un poco meh Le vamos a quitar muy poco Ya ves, la mitad La mitad Hasta luego, ¿no? Bueno, aguanta, aguanta bien Mientras que le ataquen a él y no a tu guay Va todo bien Vale Dos estudiantes, 12 Pero ataca a los dos Con lo cual me viene bien Luego ya, si hace falta Le hacemos descansar Si hace falta, no Hay que hacerle descansar ¡Cárgatelo! Confío en ti, tu guay Y tu guay no es de Bandai Vale A focus a este Aguanta Perfecto, perfecto Dale un picotazo Y no, no No me puedo arriesgar Los dos a uno Y si no, pongo al otro Vale, Sky Sube ahí un poquito Vale, ahora tenemos que meterle al Christy este Dale caña Buenísima Increíble Menuda estrategia Que subes vida Tu guay Aguanta como puedas Ojo Hablando tu guay Ráfaga de viento Una aterrorada ráfaga de viento Capaz de desviar el rumbo De una pequeña ignorante Ráfaga de viento Que tengo por aquí Picotazo Hoja ventisca Cuenta cuarenta Voces tridente Rafao blumífera Ojo Ojo A ver Este es ataque normal Especial Especial Y normal Ojo Ojo ¿Qué hago? Le quito el picotazo Es de Más natural Y le meto ráfaga Super Ventisca Vale Vamos a cambiar Hoja ventisca Viene a ser lo mismo Que ráfaga de viento Pero en su versión menor Así que vamos a cambiar Por este Porque me interesa El picotazo Es de poca estamina Y es un ataque físico Con lo cual me viene muy bien Así que Mantenemos estrategia Hemos mejorado un ataque suyo Sin más Claro que también Pues Como que quede más caña Ahí Rabia contenida Ya está De una Le queda uno Rabia contenida Tenemos Con Sky Lo que viene a ser Todo a tope De estamina Me refiero No sabe No sabe la que la ha caído Ha salido el pichoncito Y ha recibido por todos los lados Pobrecito Si, si Venga Espera Espera en tu casa Espera en tu casa Que ya bueno Venga Imagina Ojo que bonito Se ve abajo Que bonito Y que de agua Y que de cosas Se vendrá la cajita de surfeo Digo la cajita La ¿Aquella algo? Si Hay una caja a cada lado Importante He visto la de arriba Pero la de abajo Voy a que investigar Tres bálsamos Que no me extraña También te digo A ver que tenemos por aquí Has encontrado Dos tónicos Perfecto Y que tenemos por aquí Una doble pelea Estamos un poco caninos ¿Eh? Tom Tom Chan ¿Qué me dices? ¿Cruzo o no cruzo? ¿Qué nos queda? Este combate Este trozo Seguro que hay algún combate Y ya llegamos ¿Apuramos o no apuramos? Llevamos media hora ya Hacemos una cosa Hemos cruzado todo el camino Aquí Es que mira Aquí hay otra pelea Vale Vamos a dejarlo aquí No me la juego ¿Vale? No me la juego de momento Vamos a dejarlo aquí Si queréis saber Si consigo llegar de una Mira cómo se ve la gente abajo Si queréis saber Había otro por aquí Pero que me despisto con bocas Bien, 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 bien Bien, bien, bien Corre Ahí abajo se puede grabar ¿No? Vale Si queréis saber Si llego aquí arriba Que en este caso sería abajo Porque hay que bajar para abajo Con estos Tentem Sin necesidad De tener que volver atrás Y volver adelante ¿Creéis que lo haré de una? ¿Conseguiremos aguantar? ¿No aguantaremos? Todo eso y más Pausa hecho aquí ¿Eh? Todo eso y más En el próximo capítulo No dejéis de venir a verlo Adiós Chao, chao Y recordad la descripción En la descripción hay cosas Interesantes Verlas Chao Chao